El día viernes a las 12 y cuarto del mediodía estuve en la Quinta de Olivos, el Presidente nos había invitado para un almuerzo y bueno obviamente para charlar de todos los temas, de la realidad que nos pasa a todos los argentinos y bueno tuvimos un almuerzo muy ameno, también asistió la gobernadora y el vicegobernador y bueno contamos un poco los intendentes, le contamos un poco la problemática de nuestras comunidades y bueno obviamente él se interiorizó de todas las problemáticas y bueno obviamente a partir de ahí lo que él nos hizo fue una devolución, obviamente salimos todos muy contentos porque bueno de alguna manera sabemos cómo estamos y lo bueno es que con todo el apoyo y con toda la energía que de alguna manera él nos manifestó a través también de la gobernadora quien también nos dejó un mensaje, realmente salimos contentos porque bueno sabemos que estamos en este momento que es difícil para todos porque como también él lo explicaba, él conoce, él recorre los barrios, ha estado recorriendo distintos lugares y sabe la problemática de todos los argentinos, entonces bueno manifestó todas sus inquietudes y bueno nos dijo que bueno tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a acompañar a la gente para que bueno empezar a salir de este momento que es difícil para todos, como todos sabemos todos los intendentes que almorzamos con el presidente son donde cambiemos, obviamente que hay intendentes del PRO, intendentes radicales, nosotros habíamos tenido una charla previa a la reunión donde bueno de ahí coordinamos todas las cuestiones que íbamos a plantear y obviamente todos de acuerdo con que bueno que tenemos que seguir apoyando a Mauricio Macri en este proceso de transformación de la Argentina, de cambiar todo lo que se viene y bueno trabajar para que rápidamente podamos todos salir. Entendemos todo lo que sucede porque realmente todos estamos en la realidad y el mismo presidente lo decía, los intendentes son los que primero están en la atención de todas las necesidades de la comunidad y bueno realmente los intendentes nos fuimos muy contentos bueno por todo este, primero por el recibimiento, después por la escucha que es muy importante y después él manifestamos que de alguna manera todo lo que nosotros le estábamos contando él lo vivía con la gente que él se acercaba a todas sus casas, ¿no? Obviamente que hablamos de las tarifas, obviamente hablamos de todo el aumento de las distintas cuestiones obviamente de la inestabilidad que de alguna manera todos queremos que empiece a haber una estabilidad de la inflación, obviamente también se habló de la obra porque en todo esto tenemos que reconocer que en estos 3 años que tenemos como gestión realmente ha sido muy importante todas las obras que se han hecho por lo menos en nuestra comunidad, tanto en Maypul como en San Marcos y en Santo Domingo entonces todo eso también viene acompañando a un proceso de cambio un proceso de, bueno, a partir de ahora las distintas inversiones donde se van a hacer también porque entendemos que hay una problemática también de lo que es la luz ¿me entendés? el gas, bueno, todos los impuestos, todos realmente y bueno, obviamente todos alineados a buscar soluciones para todo eso obviamente que entendemos que hay un proceso que lo vamos a tener que transitar y bueno, entendemos que es de ir sacando y destrabando todos estos conflictos que van apareciendo y acompañando desde los municipios como nosotros con los recursos que contamos, tratar de acompañar a la gente para que pueda transitar esto de la mejor manera de alguna manera él dijo que iba a empezar a trabajar obviamente en todo lo que era la campaña y obviamente empezar a ver todos los distintos municipios y todas las cuestiones así que bueno, nosotros obviamente le hicimos la invitación para que venga a Maypul, obviamente tenemos varias obras que están ya empezando a desarrollarse y bueno, agradecerles obviamente por todo lo que había depositado en Maypú en la gente de Maypú y realmente contentos por todo lo que se llevó para adelante